¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Vida Digital, soy José Jiménez y hoy te traigo lo último en el mundo de la tecnología. Y si eres como yo, que te encanta ir al supermercado pero nunca compras exactamente lo que tienes que comprar, ahora te presento esta aplicación que se llama Out of Milk, que te permitirá hacer el mejor super de tu vida. Esta aplicación te permite hacer una lista de la compra con detalles como precios, unidades y lugares donde ir a comprar y puedes hacerla accesible para varias personas, de modo que si alguien en casa pasa comprando la leche, esto se sincroniza directamente en tu smartphone. Puedes ordenar ítems por categoría, por ejemplo, limpieza, vegetales, farmacia, carne, etc. Utiliza la cámara de tu teléfono para leer los códigos de barra de los productos y agregarlos automáticamente. También te permite tener una lista preparada con un inventario de las cosas que ya tienes en casa. Y si por más que ves ahí siempre te pasa que no anotas bien la recetita de Alexis, pues te tengo esta aplicación que se llama Big Oven que te puede ayudar a preparar las recetas más complicadas y más rambuleras para todos tus invitados. Big Oven es un inmenso inventario de recetas, desde las más fácil hasta las más complicadas, que te permite buscar por tipo de comida, desayuno, cena y postre. Y lo fantástico de Big Oven es que brinda una herramienta para planificar las comidas de la semana, ya sea todas las comidas o, por ejemplo, solo las cenas. Y partiendo de las recetas, generan una lista de compras que contenga exactamente lo que necesitas para tu cocina para esos días. Y si eres de los que tiene, pues de repente, una mate que no hace las cosas como tiene que hacerla o tú nunca sabes cuándo limpiar o no limpiar en tu casa, esta aplicación te puede ayudar a poner una lista de todas las tareas que tienes que hacer y siempre tenerlo todo en orden. Vamos a conocerla. Esta es una pequeña aplicación de lista de tareas orientada a recordarle las rutinas de limpieza de la casa. Funciona muy parecido a cualquier otra app de tareas, pero su punto fuerte son los recordatorios. Por ejemplo, limpiar las ventanas puede tener un recordatorio para una vez al mes, mientras que barrer la casa puede tener recordatorios diarios. De esta manera, cuando entras a la app, tienes una lista de las cosas que deberías hacer para ese día para mantener tu casa a punto, que se genera automáticamente porque la aplicación sabe que hace una semana no limpias la cocina. Hasta aquí esta edición de Vida Digital y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba de las y de tu vida y en la mía personal arroba yo si jiménez si quieres comentar acerca de esta u otras aplicaciones. Será hasta la próxima. ¡Gracias!